Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy vamos a prender los motores de una manera literaria. Están conmigo Tatiana Calderón, la primera mujer de Latinoamérica en conducir un auto de Fórmula 1 y también Gabriela Cordero, escritora, autora de La niña más veloz que el viento, el libro inspirado en la carrera de Tatiana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Este es un libro que yo particularmente disfruté mucho porque es un libro que tiene un mensaje muy bonito a raíz de los inicios de la carrera de Tatiana en donde hay un papel antagónico, que son esas voces que tenemos todos en nuestra cabeza, voces que nos dicen que no podemos hacer las cosas, que son sobre todo muy presentes cuando alguien como Tatiana es pionero en algo, en lo que hace. Son unas voces que en ese caso se escuchan con más fuerza. Quiero comenzar preguntándole a cada una por qué decidir contar esta historia de esta manera y centrado en esta parte de la vida de Tatiana, que son sus inicios. Sí, para nosotros era fundamental hablarle a una audiencia infantil y juvenil porque Tatiana quiere empezar a seguir derribando, bueno, empezar no, a seguir derribando puertas para que a las niñas que vienen detrás de ella no les sea tan difícil pasar por todos los obstáculos por los que ya ha pasado. Sí, para mí fue un proceso como, perdón por la voz, un proceso como de reflexión cuando empezábamos a hacer nuestras sesiones para que Gaby pudiera escribir el libro. Yo me di cuenta de, nos dimos cuenta de todas esas barreras y de que para que no sigan pasando pues uno tiene que hablar, que está bien ser diferente, que hay muchas cosas que al final precisamente la sociedad como que nos impone y que lo que uno tiene que realmente tener presente es un objetivo, un sueño y que nada te impida llegar a ese objetivo pero pues sí hay muchísimas barreras que todavía tenemos que derrumbar y la mejor forma de hacerlo era contando cuáles son para que precisamente pues las niñas que vienen por detrás y muchos niños y niñas que tienen pues esas dudas, pues no tengan que pasar por esto. Me llama la atención, tú tienes 30 años, los acabas de cumplir, ¿cierto? No me equivoco. Tienes 30 años y en este libro cuentas como ya desde muy niña tienes que pelear con demonios internos y es una carrera deportiva muy larga, es mucho tiempo teniendo que luchar contra esos demonios ¿cómo es mantenerse en esa situación durante tanto tiempo y además en alto rendimiento? Sinceramente yo no me había dado cuenta de todas estas barreras hasta que las empecé a contar a Gabriela y ella me decía pero como así que esto te pasa, esto te pasó y entonces vas reflexionando y cayendo en cuenta porque muchas cosas que me pasaban pues yo me las callaba o creía que pues como yo era diferente pues eso debía ser normal así y entonces por eso creo que hasta ahora me estoy dando cuenta de todas esas barreras y por eso quería como contarlas para que cada vez más los niños, los padres, la gente que está en el ambiente pues nos dé la oportunidad de dedicarnos a lo que más nos gusta pero partiendo desde la equidad. Volviendo a lo que comentabas antes Gabriela de que este es un libro que lo podríamos encajar dentro de la literatura infantil pero que es un mensaje que llega a todas las audiencias, hay un mensaje de superación, de empoderamiento de cumplir tus metas, de romper barreras, ¿cómo fue el proceso de creación de la niña más veloz que el viento? Sí, esta historia inicia casualmente cuando Tatiana se monta en un kart por primera vez a sus nueve años y en solo cinco minutos se da cuenta de que ama la velocidad, que ama la adrenalina y que eso es lo que ella quiere hacer por el resto de su vida, para mí eso fue algo tan inspirador darme cuenta de que una niña tan joven tuviera esa determinación, ese enfoque y cómo ella lo va construyendo a lo largo de su carrera de manera consistente porque si lo que Tatiana tiene es disciplina y para mí fue también muy inspirador, terapéutico, revelador, reafirmante poder construir esta historia porque me encontraron también en un momento de vida en el que a pesar de que a mí me ha gustado la escritura desde que soy chiquita no me había atrevido a hacerlo de manera pública y creo que entre las dos compaginamos muy bien esas dos partes y creo que era muy importante como queríamos hablarle directamente a esas niñas que venían detrás de Tatiana que el libro fuera literatura infantil, pero no que fuera tampoco como biográfico, autobiográfico, memoria sino que tuviera una historia detrás, que tuviera un componente literario importante y que como hay un tema de fondo, como es tan difícil quizás a veces hablar de estereotipos de género queríamos que tuviera magia, que tuviera dinamismo, que tuviera aventura, que habláramos de los valores familiares y que también que existiera un recorrido por toda Colombia para que la gente de toda Colombia sintiera afinidad por todo lo que ha hecho Tatiana a lo largo de su trayecto, de su trayectoria Por lo que me cuentan las dos, por parte y parte hubo un elemento casi terapéutico haciendo ese trabajo juntas Contar esta historia como decíamos antes, es contar la historia de muchas mujeres y darle voz a muchas mujeres que han pasado por lo mismo en el automovilismo pero también en cuantas otras disciplinas y creo que nos cruzamos en el momento perfecto para poder darle voz a esas mujeres que necesitan ser escuchadas a ampliar todo el tema de la diversidad, de equidad, de inclusión y no callarnos más porque no hace falta tenemos que contar las historias de manera muy honesta, muy vulnerable y eso es lo que finalmente nos hace fuertes Hay un mensaje en este libro, le quiero preguntar a las dos y quiero comenzar con Tatiana ¿Cuál es el mensaje que cada una quiere llevar con este libro? Pues yo quiero siempre llevar el mensaje de si uno tiene un sueño, si trabaja con gente alrededor que creen en sí mismo si uno cree en uno mismo, uno no tiene que ponerse límites, al final los límites te lo pone la sociedad o la gente que no te quiere ver crecer, la gente que se siente vulnerable ante ti entonces como hacer ese llamado a la juventud o a la gente que tiene un sueño y que a veces no se ha atrevido a perseguirlo yo quiero mandar ese mensaje de si se puede, cuando uno quiere algo, trabaja duro las cosas al final se llegan a concretar, yo siempre soñé con la Fórmula 1 con 9 años pero pues uno lo ve muy lejos, hoy en día dices, digo pues que bonito haber tenido ese sueño de 9 años y tener esa convicción de que uno podía lograrlo Gabriela, el mensaje que tiene este libro para ti Creo que es no tener miedo, no tener miedo porque creo que el miedo nos carcome a todos a no hacer lo que realmente nos gusta hacer nos subestimamos, nos menospreciamos, tenemos miedo a cometer errores, a hacer las cosas mal y la verdad es que la única forma de perseguir sus sueños es echándose al agua a pesar de que el agua esté helada Quiero hacer un paréntesis para hablar ahora un poco del momento de tu carrera por el que atravesas, Tatiana Acabas de empezar la European Le Mans Series con el equipo Virash Ya tuvimos la primera parada, ¿cómo te sientes en este nuevo momento de tu carrera? Bueno, primero muy agradecida con Terpel, con Karol G, con Escuderia Telmex y claro por la oportunidad de estar compitiendo Hubo un momento en este año que creí que no iba a poder estar en las pistas al Team Virash porque me ha dado un asiento en el European Le Mans Series Vengo el domingo de estar compitiendo por primera vez con ellos, con mis compañeros de equipo Desafortunadamente uno de mis compañeros tuvo un golpe muy fuerte el viernes antes de la carrera se fracturó dos costillas, nos tocó encontrar a un piloto reemplazo que no se había montado al carro Pese a todo esto logramos terminar la carrera, estar compitiendo contra mi ídolo que siempre ha sido Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián Hay varios pilotos de X-Fórmula 1 corriendo en esta categoría entonces es un nivel muy alto y me da la oportunidad de seguir soñando y creciendo como deportista me ha dado el tiempo también de estar aquí presentando el libro que detrás de cámaras nos tocó incluso cambiar la presentación iba a ser antes porque yo no tenía carreras y ahora las tengo entonces ahora tenemos un par de meses para prepararnos para la próxima carrera que precisamente será en Francia, en Paul Ricard y bueno esperemos que durante el año vayamos mejorando que es siempre mostrar progresión es lo más importante Destacas mucho el papel de la llegada de Karol G a tu carrera recientemente y en este libro cuentas que llegó cuando más lo necesitabas ¿Cuál era ese momento por el que pasabas? Yo me quedé sin patrocinadora a final del año pasado estaba corriendo la IndyCar en Estados Unidos y pues cuando uno no está activo yo había dejado varias oportunidades por estar en la IndyCar porque había sido uno de mis sueños estar compitiendo ahí y pues llegó Karol G y su equipo de trabajo que además son varias mujeres su hermana que es su manager Jessica para darme la mano y poder seguir compitiendo esta vez en la Fórmula 2 seguir soñando y creo que cuando uno recibe un apoyo de una persona que uno admira tanto una latinoamericana, colombiana para mí es como una motivación extra el mensaje de empoderamiento que ella también quiso dar con ese apoyo y el hecho de seguir vinculada conmigo ya hay mucha gente en las carreras que me llama bichota y muchas niñas que llegan con sus camisetas de bichota con el pelo rojo es un movimiento espectacular de empoderamiento entonces más allá de todo ese apoyo el poder continuar con ese movimiento es algo muy bonito bichota que cuenta Karol G que era una palabra que no existía en femenino existía solamente en masculino y de ahí que ella se inventara ese término bichota me hablas de seguir soñando y ya para terminar ¿sigue ese sueño de competir en la Fórmula 1? sí, yo creo que uno nunca sabe cuando le llegan las oportunidades al final yo creo que estoy preparada para dar ese salto a la Fórmula 1 no sé si la Fórmula 1 esté preparada para mí y cuando ellos quieran estaré yo ahí al pie del cañón seguir soñando porque si la vida me ha enseñado algo es que cuando menos te lo esperas te llega, se alinean los planetas y te llegan las oportunidades ¿qué hace falta para que en la Fórmula 1 quepa este Tatiana Calderón? pues yo creo que hacen falta más mujeres al final quien me dio a mí la oportunidad de ser piloto de desarrollo del equipo Sauber fue una mujer y hoy en día no hay ninguna team principal en Fórmula 1 no hay nadie de los directivos que sea mujer y al final creo que se necesita ese tipo de apoyo a veces para que le den a uno la oportunidad de demostrar lo que puede hacer y desafortunadamente pues no ha venido de un hombre todavía dar esa oportunidad que siga soñando que soñemos todos todas Gabriela, Tatiana muchas gracias por este tiempo con nosotros la invitación para que lean este libro La niña más veloz que el viento una historia muy bonita muy motivadora muchísimas gracias por haber estado con nosotros a ustedes muchas gracias por compartir la historia gracias a ustedes también por haber estado con nosotros quédense aquí en la pantalla de France 24 la información continúa aquí y también en France24.com ¡Gracias!